Información actual, veraz y sin temor en Sutraco Más al Día. ¿Por qué nos importas? Te informamos el acontecer de las gestiones sindicales. En los siguientes minutos conocerás la noticia del día. Entérate de lo último en Sutraco Más al Día. Compañeros, acá tenemos un letrero que se ha pegado, entendemos que es por parte de la empresa, lo cual manifiesta cosas que no se ajustan a la realidad. Acá nos está dando a entender como que nosotros habríamos faltado a nuestras labores. Un momentito, no hay que dar imprecisiones y cosas que no se han dado. Acá tenemos un horario de ingreso para abordar los buses. Los trabajadores han estado a las 6 y 30. Si la empresa no tiene buses oportunos para subir y para trasladarlos a la sala a cambio de guardia, esa no es responsabilidad del trabajador. Acá no podemos tratar de sorprender con un comunicado que no se ajuste a la realidad. Acá tenemos una brecha que yo como trabajador tomo la decisión en qué momento presentarme y subir al bus. Si en ese momento, en este espacio, no hay buses disponibles, esa no es responsabilidad del trabajador. Esa es responsabilidad de la empresa. Aunque se quiere que el trabajador vaya corriendo hasta la sala a cambio de guardia, eso no se puede hacer. Está prohibido trasladar y caminar por estas zonas. No hay que hacer abuso de comunicados de este tipo que no se ajustan a la realidad. Es más, son amedrentadores porque dicen que aplicarían medidas disciplinarias. La empresa debe ajustarse de acuerdo a ley y hay derechos que debe respetar. Este tipo de comunicados es un amedrentamiento claro para el trabajador. El trabajador está en su libre derecho de escoger estos 10 minutos hasta qué momento se embarca. Y en caso extremo podría embarcarse hasta las 6 y 34. Y si no hay buses y el bus, razonablemente, no quiere esperar, eso es disposición ya de la empresa y obligatoriedad de la empresa que deberá dar las órdenes correspondientes a los buses. Muchas gracias.